Hoy por ser nuestro aniversario, este año cumplimos 68 años, fue una mañana bastante movidita, tuvimos muchos accidentes, como el cuarto que ya va durante la mañana de accidentes, tuvimos un incendio a las 6 y media de la mañana, o sea que los bomberos tuvieron que madrugar hoy, y bueno, siempre como estos días, estas fechas, nos juntamos para festejar el aniversario, inclusive esta noche hay una reunión de toda la Regional 2 acá en la ciudad, donde van a venir todos los cuarteles que componen esta Regional, y bueno, los festejos los vamos a hacer bien el día 2 de junio, que es el día domingo, conjuntamente con el día del bombero voluntario, ahí vamos a hacer el défil y los festejos de los 68 aniversarios. Y bueno, primero, el principal, las personas, el valor que tiene Teso, lo que tiene más grande la institución, porque nosotros podemos tener la institución más grande del país, o tener la mayor cantidad de vehículos, pero si no está la parte humana que los maneja, que se capacita día a día para afrontar todas las intervenciones que tenemos, no sé el cuartel que es, entonces el mayor valor preciado que tenemos son los bomberos voluntarios, que como te decía, esta mañana a las 6 y media de la mañana, que están en la calle acudiendo a distintas emergencias. Y bueno, es una institución que crece día a día, ustedes lo ven, lo palpan, que siempre estamos a la vanguardia con la capacitación, con los elementos, con el equipamiento, con vehículos de última generación y cero kilómetros, por supuesto. Y bueno, siempre buscamos a crecer tal cual nos dejaron en el norte, marcado de Yaniné, Tomasetti, que fueron los fundadores de la institución. Y los deseos que sigamos como estamos hasta ahora, siempre agradeciendo a la ciudad de Villa María, que son los que ayudan y colaboran todos los años, todos los meses, digamos, en otros años, todos los meses, que diariamente cuando el bombero necesita alguna ayuda económica están presentes, tanto como los empresarios. Y bueno, seguimos en el norte, como te decía recién, que nos han trazado nuestros antecesores, como te dije, Yanineto, como lo hizo todos los jefes que hemos tenido hasta este momento acá, que todos ellos con su impronta han tenido una forma de salir adelante de la institución.